¡Qué bonito! Le estás tapando con tu mano. ¿Cómo va a firmar? No. Oh, sí, la cámara está. Dale más cuerda. Está cansado. ¿Ya se cansó? No, si apenas salió, cansó. Ayer corrió, no está impuesto. ¿No? Es que nunca lo sacan a carrer. Dile, quédate allí. Dile, come here. Oh, dile, ven. Para de oh. Háblale. Ven. Ven, muevele. De rodillas. Así, él tiene que venir a ti. Ven, ven. Oh, chiquito. Es el premio. Porque ya corrió. Si no, qué chiste. No, no saca nada.